Es curioso, tío. Bueno, yo creo que Maricano es va a entrar el primero. ¡Abre la puerta! ¡Deja, deja, deja! ¡Abre la puerta! Buenas noches, amantes del misterio. Hoy el grupo de mí, junto con Proyecero Málaga, hemos venido a un sitio que yo personalmente tenía muchas ganas de ver. Pero como Maricarmen es muy asustona, no hemos podido venir. Por eso no hemos venido los dos grupos, para que Maricarmen pueda trabajar tranquila. Es esto. Es un lugar que ya por lo pronto dices, ¡Madre mía! Una pasada. Vale, uno de los primeros módulos que nos encontramos es esto. Y esto está pintado, con lo que parece que son símbolos... Parece no, son el símbolo de Gixi, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí hay, pues, lo que parece un pequeño ritual, ¿no? Sí, 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 sí. Un espejo. Un espejo. Bueno, me gustó de alguno, pero hay una habitación. Un espejo, es decir, esto aquí, pues... Un espanto socturno, subsuperior, y no sé qué. Aquí, pues, parece que alguien ha hecho un intento bastante complejo de ritual. No, entretenido, se han entretenido bastante, ¿eh? Con los símbolos ahí de las creyas de vidas. Esto es el cobertiz, o sea, esto es un cobertiz, esto es un almacén de animales, llamados no se ven bien. Sí, aquí están, los bebederos, los abredaderos. Pero que esto es... ¿Esto es de animales? Y aquí, bueno, pues, se puede ver que es un intento de... Un intento, no sé si lo lograrás. Intento de exorcismo 1. Dejémoslo ahí, ¿no? Intento de exorcismo 1. Pero bueno. No, pero tú piensa, tú te quedas aquí, oscura, en silencio, con las venas encendidas, mirando el espejo, y aquí te vuelves loco, ¿eh? De todas maneras, Edu, me gustaría decir que está cuando... cuando estemos en casa, buscar... Mira, yo tengo una cosa clara. El que ha escrito esto, sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Yo no tengo tanta imaginación para escribir esto y a mí me encanta la cultura egipcia, pero yo no tengo tanta imaginación como para... Para... No, acuérdate que escribí un texto, ¿no? Esto es una locura. Además, mira, hay símbolos que se repiten, me refiero a que hay símbolos que no están inventados, ¿me entiendes? Sí, que esto es un texto. No sabemos. Mira, por ejemplo, yo sé... Esto, por ejemplo, son separaciones entre palabras, ¿me entiendes? Sí, que se para las frases o las palabras. Yo sé algunas cosas, pero la verdad que es bastante... Bastante interesante. La verdad es que es el cobertizo y tiene buena pinta el sitio. Es una casa cuartel, es decir, ahora aquí, lo que haya metido aquí es lo que haya gente hecho de rituales. Porque no creo que aquí la casa cuartel haya... ¿No? ¿O qué? ¿Marie Carmen? A mí esto lo vamos. La casa cuartel 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 Hemos entrado al edificio grande, a una de sus alas, son dos edificios... ¿Te grabando? Sí, estoy grabando, José. Son dos edificios separados. Aquí se ve que me han usado para refugiar, es normal. Y qué guapo, tío. Tiene las... las pinturitas, los dibujitos de cero. Pues aquí normal, la gente echa colchones y la verdad es que para refugiarse de un... de la intemperie. Ah, vale. Espérate, que se me ha ido la imagen. Y al igual que en el cobertizo, aquí pues esto, aquí pues esto, tiene pintura en el suelo. Aquí, lo que dice Mar... Margarme, no, José. Está entretenido. En pintar todo el suelo. Sí. Sí. Sí, voy a grabar aquella. Pues son habitaciones, simplemente. Muy chiquititos, todas las habitaciones. Mira aquí, una pequeña cocina. Dime. Eso es una casa. Sí, son pequeñas... Ah, es casa, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, la casa de los que se quedan aquí... Es una casa. No es una casa por todo. Eso es otra casa, y arriba hay dos casas. ¿Vale? Pues... Lo suficiente. Cada una casa con... Por eso he visto yo ahí las... las cocinas en cada lugar. Si un pequeño recibidor, estaría aquí el... el... el de guardia. Y ahí tiene la cocina, su baño, su casa. Está molestando mucho con la chaca cuando nosotros estuvimos. Pero... Aquí en las carreras también esto pinta con símbolos. Claro. Pero... Hace tiempo que no había una cadena entera, ¿no? ¿Cómo? ¿Una? ¿Qué? Hace tiempo que no había una cadena entera. Joder, ya. Aquí también ha pintado. O sea, que el colega... ha gastado aquí más Carioca que... Ha gastado más Plastidecors... que Anselmo. Otra casa, ¿no? Sí. Vale. Vale, manejo. Para el final. Que le gusta hacerse el misterioso. Y otros rituales aquí. Esto con nosotros estuvimos aquí. Estuvimos en el sofá con el móvil también. Una besita. Y vamos a ver. Estás pintando. Aquí se ha entretenido un colega pero... ... bastante tiempo. Qué guay, tío. ¿Qué significará la rana? ¿Qué significará la rana? ¿Húmedades en las paredes? Aquí serían casas que no tuvieran gente con niños Porque si no, no decoras un cuarto así de... Otro cuarto aquí con... Ah, mira, estas entretenidas están rellenando, tío Sí, tío, echaste a dibujar Aquí se compró... Otro color... Este símbolo que es, por Dios A mí me puede decir que es este símbolo Esto que es como... Fertilidad Es como el push que hago a mí, ¿no? Fertilidad Ahí se agola un poco Ahí también lo repite abajo Maldito sea La verdad es que tú lo ves en vídeo... Acojonado Esto es diferente, verlo en vídeo hasta aquí, ¿eh? Aquí no, como no tanto Aquí da grima, la grima, la verdad No sé, pero yo lo he visto en vídeo y dice... No ve que sitio, tú estás aquí, oye, estás chulo Y dice, aquí vaso, las pinturas Pero solo nos vendríamos Yo no No, no sé O sea, eso lo veremos ahora, ¿no? Yo creo que es más sujeción todo, ¿no? El... Si tú entras aquí y no ves las pinturas, yo creo que no pasa nada Ahora, te pone aquí la pintura Que si el símbolo del diablo, que no sé qué Pues evidentemente el cerebro humano hace... Y se caga, bueno, cualquiera Proyecero no, pero cualquiera Curioso aquí, pongamos Esto sí que es la casa del diablo Me encanta Bien Otro círculo aquí Esto es otra vivienda, te fijas que es otra vivienda, ¿sabes? Ha hecho en cada vivienda, ¿no? Ha hecho algo, ¿no? Sí Pero esto es un... Es que no sé cómo queda pintado, tío Témpera Témpera, ¿no? Claro, es verdad, mira Aquí se puede... No he visto el agua témpera Témpera Joder, pues ya se ha gastado témpera, tío Sí, pero estas fotos son de aquí Este... Y aquí está, ¿no? Que es lo más grande, ¿no? No, no, no No, lo más grande está Está ahí Ah, está aquí dentro Ah, está aquí dentro Espérate Espérate, espérate, espérate Vamos a grabar esto primero Sí, pero ahí... Curioso, tío Bueno, yo creo que Maricano me va a entrar de primero No, 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 no Abre la puerta Bueno, yo creo que Maricano me va a entrar de primero No, 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 no Abre la puerta Abre la puerta Bueno, yo creo que Maricano me va a entrar de primero No, 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 no Abre la puerta Abre la puerta Deja, deja, deja Abre la puerta Te la abre No, 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 no porque si nos callamos, lo único que se escucha ahora mismo es el mar. ¿Y por qué hay oleaje? Claro. El punto es que con una vela, y con toda esta simbología, tío... Nosotros, por lo tanto, estuvimos... Estos espejos que nos han encontrado uno abajo en... Estos espejos estaban en las cuatro esquinas. Pero partí de las cuatro esquinas y había velas, había cosas. Y el centro estaba respetado, estaba limpio. Esta situación estaba limpia. Sí, que esta era la que habíamos usado hace... Fue la que más nos sorprendió, porque estaba llena de pelo, tal, tal, tal... Y... Y esto de aquí, pues... Ya lo estoy creando, ¿no? Qué guay, tío. Curioso. Pero es eso, lo que estaba, ¿no? Un minuto y tú, vamos a medirte aquí con una vela, los espejos en cada esquina, y quedarte aquí a dos días en medio. Eso es lo que lo hace hoy María Carmen. Hemos conseguido entrar en el otro lado. Vamos a ver la zona... Que vosotros no la habéis visto tampoco, ¿no? No, no. Esto es zona Virgen Project. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Poder ver algo por primera vez con ustedes. ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es? ¿Unos bastoncillos del oído? ¿Bastoncillos del oído ahí con anobodón? Aquí se han hecho rituales de bastoncillos. Siguen siendo casas, claro. El otro habla del cuartel. Por ahora no tiene... ¿No? ¿De la misma red? ¿De la misma red? Claro, estamos ahora en pared con pared con la otra habitación. Y ese sería, si es igual, el descansillo. Pero aquí ya se ve bueno. ¡Pum! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! No hay escalera, ¿no? Directamente, ¿no? Directamente, ¿no? Directamente, pues... Bueno, pero podemos seguir hacia... ¿A dónde me marcar me pasa? Directamente, pues, no hay escalera. No hay escalera. No hay escalera, no hay solo superior. Esto está reventado. Habría en su día, por lo más valiente, subiría, pero... El cementerio está lleno de bala entera. El cementerio está lleno de bala entera. Se me ha cerrado la puerta porque está cedido. Los productos son del 2010. Marbella Express. Te cagaste. No, pero esto lleva más tiempo... No, esto lleva más... ¿Desde cuándo era? Desde el 2010, ¿no? El cementerio está lleno de bala entera. Esta casa es la grande, ¿eh? Sí. La casita es la buena. Hay fantasmas, tío. No hay ahí, ¿no? Sí, no hay. Sí. Se enfoca mucho con el tema de los momentos de foco de todo el mundo. Pero bueno, la otra yo creo que se ha metido más ahí cargas sugestionales. No, bueno, nada. Más la mamelilla. Páginas blancas. Una falda, tío. Sí. Aquí hemos entrado porque... Dice José que vio... Esto no es la primera vez que estamos en el grupo aquí. Esto, como veis. Se han ultimachacado. Que hay unos huesos por aquí. Me imagino que sean huesos de cabra o de... El techo. Este está hueco, ¿no? Es decir, no hay techo directamente, ¿no? No hay techo, no hay techo. No hay techo. No se ha que ir. Y esto está ahí con Rambo, un límite. Destino final. Sí, claro. La madre se va a quedar en el primer escalón, ¿eh? Bueno, pues este ha sido el pequeño urbex junto con Proyecero y vamos a ver ahora si hacemos alguna experimentación. Mejor no subir. No, estoy viendo la puerta de arriba. Se ve por mitad del techo ahí. La puerta de la segunda planta. No me da confianza. Ah, no, escucha, no me dan la fianza. Vamos a ver qué experimentos se nos ocurren en esta casa.